No dudaría en volver a reír Si pudieras quitar las vidas que quité Si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a reír Romatovar la alegría y escarmentar la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Si pudieras sembrar los campos que arrancé Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Romatovar la alegría y escarmentar la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Romatovar la alegría y escarmentar la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Romatovar la alegría y escarmentar la experiencia 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 Pero nunca, nunca más usar la violencia Romatovar la alegría y escarmentar la experiencia Gracias por ver el video